Hola, mi nombre es Enrique Machuca, soy doctor en Ingeniería Informática y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática. El curso es una introducción a la programación de aplicaciones móviles, es un tema de rabiosa actualidad porque la informática ha llegado a nuestras vidas y está en todos los dispositivos que manejamos, móviles, tablets, etc. Es una formación que no suele darse en profundidad en la academia y este curso pretende ser una introducción a la programación de aplicaciones multiplataformas en el sentido de que no es necesario codificar de nuevo una aplicación para Android, para IOS, etc. Con una misma base de programación podemos desarrollar luego programas para las distintas plataformas. Es por tanto un perfil muy demandado de las empresas así que os animo a que os matriculeis en este curso que seguro que lo vais a aprovechar y que os va a seguir para vuestro perfil profesional.